de la ciudad de TecToc. ...ramas, ventajas y desventajas, ciencia, técnica, y tecnología, al aire ya, TecToc, con Luis Ortiz y Rogelio Humaña, por Teletica Radio. Feliz tarde a todos en esta lluviosa tarde de tecnología. Un saludo a todos, hoy tenemos casa llena aquí en TecToc, así que le recordamos que nos pueden seguir por Facebook Live, nada más entren al perfil de Teletica Radio, y ahí pueden ver, y es importante que vean hoy, porque veo aparatos por todos lados, aquí estamos llenos de aparatos, vamos a hablar de uno que acaban de lanzar, pero yo creo que vamos a hablar de más, oye, hay una pila de aparatos enfrente mío, interesantes, inclusive podemos hacer alguna prueba de tirarlos y todo. Y lo podemos hacer. Así es, la la última, es de las pocas veces que me dan el permiso de agarrar un celular y tirarlo. Correctamente. Así que, y con la garantía que no va a pasar nada, porque podría agarrar cualquier celular, pero no, no, no. Así que bueno, estén atentos porque hoy vamos a hablar del lanzamiento del CAT S61. Ayer Ale Montero estuvo compartiendo algunas cosas desde el perfil de Facebook, porque él estuvo en vivo en el lanzamiento, pero hoy vamos a estar hablando detalles, así que aproveche también todas las preguntas que tenga, las puede hacer en este momento. Bueno, no en este momento, pero ya casi. Así que Don Luis Ortiz viene en camino, dijo que venía un poco tarde, así que vamos a esperar a que llegue. Vamos a ver quién se está conectando por aquí. Ya ahí. Saludos desde el Dioso Turrialba, dice el amigo Roberto. Bueno, saludos a todos. Vamos a ver también, me voy a conectar aquí al Facebook, al Facebook Live. Sí, cuando cuando está Luis, Luis, se divide el Facebook Live y yo me quedo con el WhatsApp. Pero hoy vamos a conectarnos en ambos. Bueno, bienvenidos a los amigos del del CAT S61, nos podrías presentar a todos, por favor, para, 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 porque hoy tenemos casa llena. Sí. Por aquí, bueno, tenemos a Cecilia, primeramente soy yo, Aarón Brito, el director de venta. Tenemos a Cecilia, la directora de mercadeo, tenemos a nuestro distribuidor aquí en Costa Rica, se me olvidó tu apellido. Maroto. Maroto. Jaime Maroto, y tenemos aquí también nuestro number one partner en el país, la número uno, el Goyo, y también se me olvidó el apellido. Loaiza. Loaiza. Exactamente, entonces. Tenemos meses de estar negociando todo con él y ya se olvidó quiénes somos. Sí, sí, sí. No, los apellidos, los apellidos. Pero eso significa, bueno, eso significa que no, no ha sido, no ha sido duro, porque se acordaría si ustedes habían sido, si hubieran, si hubieran sido complicados. Claro, claro, la parte por lo menos. Y que bueno, yo creo que también hay una, una, un cierto nivel de amistad donde lo puedo llamar por su primer nombre. Claro. Qué buena forma, qué buena forma. Bueno, saludos a varias personas que se están conectando, Rosy Borkowski, saludos desde Canadá, Riga, a RJGA, a Maya de Honduras, de, bueno, saludos hasta mi compatriota, a Honduras, Marta Garay, dice saludar, bueno, saludos para Marta Garay, la Soda Rosita, nos saluda, bueno, a la Soda Rosita y a toda la gente que nos escucha en la Soda Rosita. Qué hambre de Soda Rosita. Sí, 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 podría mandar algo, digamos. Eh, Cristian Acuña Durán, saludos, Carlos Artavia, eh, y Mayron Bolaño, saludos desde Conos Victoria, saludos Mayron, hasta Conos Victoria, Jorge Panegua, Luis Flores, saludos de Oceanside, California, Ángela Dávila, y Adriana Barrantes nos está viendo, así que tenemos full, así, audiencia para que nos hablen de este lanzamiento del, eh, CAT S61, oficialmente el día de ayer, ¿no? ¿No? Aquí en el país. Oficialmente ya en el país, con medios de comunicación el día de ayer, pero hicimos un pre-lanzamiento con agente de Goyo la semana pasada. Así. Estuvimos, estuvimos en un evento, eh, propiamente de Goyo con Dancing with the Stars, y ahí estuvimos, eh, apoyando, eh, a la marca con, con impulsación, con, con un poquitito de, de regalías, y teníamos, eh, también a un personaje que queremos mucho, que está asociado con nosotros, que es Misael. Ok, perfecto, claro. Ahí Misael nos apoya mucho con lo que es, eh, los teléfonos CAT. Un teléfono para sementales. Para sementales. Ese es mi duda. Dice hecho aquí, aquí, Adrián Morales, Ariad, mi próximo teléfono apenas para un bombero. Bueno, sí. Así que está bien. Sí, bueno, el tema de la cámara térmica, de su vez, es algo que le interesa mucho a los bomberos. Y lo puede meter al calor hasta cuatrocientos Celsius también, y no le va a pasar nada. O sea, que sí es definitivamente un. Sí. Tal vez, tal como que ya la gente puede aterrizar bien, verá, como hacia dónde vamos con este lanzamiento, ese teléfono que acaba de salir en el mercado, y por qué se diferencia, son por un tres elementos básicos importantísimos. No sé, Aron, si vos querés, eh, comentarlos. Sí, lo puedo, le puedo entrar un poco al detalle, pero en realidad la innovación de nuestro teléfono viene de la cámara térmica, todo el mundo la conoce. Bueno, este año hemos mejorado, eh, el año pasado teníamos el S60, que todavía va a estar disponible en los puntos de venta, pero este modelo viene ya con la cámara térmica HD. Entonces, bueno, es algo que de verdad da más detalles cuando tomas fotos en 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 módulo térmico, ¿no? Y, bueno, también traemos algo interesante para para el tema de ya el bombero, ¿no? Tener un sensor de aire, el sensor de aire, eh, nota la calidad del aire en el ambiente, y si hay tóxico en el ambiente, el teléfono te 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 alarma, te te suena el teléfono y te notifica que hay algo. Y esto es inmediato, en el momento que yo lo abro, está detectando cómo está el aire aquí, digamos. Exactamente. Y si tuviéramos aquí, no sé, un perfume, eh, no, no traíste lo el automáticamente como como detecta eso en el aire, eh, te da una alarma. De hecho, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, aquí en la aquí en cabina la temperatura está veintidós grados centígrados. Está fríesimo. Con ochenta y un por ciento de humedad. Correcto. Y una concentración de doce PPB. ¿Qué es PPB? Bueno, el tema PPB es como particles en el aire, particulares en el aire. Ok. Las las partículas en el aire. Exactamente. Y tenemos más, más, estamos más, eh, Grinch, yo creo que es culpa del Grinch, porque dice que está intermedio y hay una, hay un pico ahí de deficiencia. De deficiencia de qué? Pero pero está por hora. Grinch, ¿Quién estuvo aquí en cabina a la una? Jito. Porque a la una está marcando deficiencia. En realidad. Alguien enrareció el ambiente a la una PM aquí en la cabina. Porque ahorita, de hecho. Fue el cambio de aire. Para que sepan nuestros para que sepan nuestros invitados en este momento que es la una y treinta y tres es cuando estamos en excelente. De hecho, es el mejor, el mejor momento que hemos tenido desde las once y cero nueve. Eh, así que hay que ver quién, quién, quién fue el responsable por enrarecer el ambiente. Correcto, correcto. No, muy interesante, muy interesante esta y esto para para buscar aplicaciones útiles es cualquier profesional que trabaja tal vez en plantas, ¿No? O sea, o que que que. Correcto, con cualquier tipo de ambiente abrasivo o pinturas o cualquier lugar donde estás cerrado y sabes que de pronto estás con un ambiente tóxico y tú puedes medir cuánto tiempo también puedes quedarte ahí porque no vas a estar, ah, mira, estoy en rojo, naranja, debería moverme, no sé, en cinco minutos debería irme porque te está afectando tu salud, ¿No? A mí a mí sí me gustaría recalcar ciertas naturalezas que el teléfono tiene en sí de por qué existe y el teléfono cat nace por una necesidad de ser un teléfono robusto para la gente que no quiere que el teléfono se le quiebre fácilmente. Ahora que tenemos todos los smartphones, la gente está apostándole a un teléfono que se vea visualmente muy bonito y sea útil, pero seamos honestos, la gente en general tiene muchos problemas con pantallas quebradas, con andar comprando estuches para el teléfono y cada lo que viene es a solucionar ese problema. Vienen teléfonos robustos que aguantan caídas bastante interesantes y aún así la la cobertura que el teléfono tiene así en sí naturalmente evita que tengas que invertir en un en un estuche. En un estuche por la parte. Porque ya el teléfono viene con un estuche naturalmente dentro dentro de su estructura. Entonces el teléfono cat nace eso, como una necesidad de tener un teléfono robusto en el mercado y conforme va evolucionando a nuevos modelos y nuevas tecnologías, ofrecemos herramientas de trabajo que al mismo tiempo comunican a las personas. De hecho Ulises Alvarado dice que hay que probarlo para ver si resiste la faena de un mecánico. Yo creo que sí. Yo diría que sería la faena de un mecánico. José Pablo Castillo dice apenas para camaronear en la noche bajo el agua. También. No sé qué tipo de camaroneos hace, pero. Pero la igualdad funciona. Pero yo creo que la mayoría aguantarían. Adrián Morales dice ese teléfono me parece muy útil para el trabajo. El uso de la cámara térmica tiene múltiples aplicaciones en el campo de las emergencias y el sensor de aire es vital también. Cien por ciento útil. Adrián Morales no trabaja con ustedes porque parece que está. Dios que estuviera. Ah, no, él es el bombero. Adrián es el bombero. Yo creo que para él él está encontrando una y de hecho para un bombero la cámara térmica es ideal, verdad? Porque incluso para hacer inspecciones la vez pasada mencionábamos que el uno de los usos de la cámara térmica es para detectar fugas. Claro. O para saber si un equipo está calentando más de lo más de lo normal. De hecho es súper interesante y cuéntame un poco del cambio. O sea, la imagen es esta alta definición ahora con esta. La definición y como puedes ver, tú estás jugando, tiene dos puntos donde puedes mirar la literatura de dos puntos. Entonces si puedes enfocar, no sé si hay por aquí hay forma de poder enseñar con la cámara por Facebook Live, tú puedes coger dos puntos de temperatura. Vamos a ver si si quieres entonces llévalo allá a la cámara mientras mientras vas contando para que la gente en Facebook Live esté viendo. Ahí le tiene la temperatura de él y quizá la temperatura de la pared. Ok, entonces está enfocando lo que está diciendo es que puede enfocar dos lados porque tiene dos lentes, ¿no? No, tiene dos puntos de temperatura, puede coger dos puntos de temperatura. Ok, pero de frente. De frente. Vamos a ver, bájalo un poco, ahí está, ahí está, listo. La temperatura tuya está en veinti, en treinta grados. Yo estoy. Ajá. Y la pared está en veintiuno. O sea, yo soy mucho más caliente que la pared. Exactamente. Por dicha. Exactamente. Y eso no lo tenía la anterior, digamos, ¿no? No, no podía coger un punto. Ok, bueno, eso es muy, muy importante también, entonces eso me da cierta profundidad a la hora de de seleccionar temperaturas. Exactamente. Esa es una de las cosas nuevas, nuevas que trae. Y el nivel de temperatura que detecta es más alto, ahora llega hasta cuatrocientos grados centímetros. ¿Grados centígrados? Sí. Cuatrocientos, wow. Cuatrocientos. Eso para el bombero está perfecto. Y también tú puedes conectarlo vía live, hay una función vía live Facebook, también puedes, si tú estás, por ejemplo, sacando un video o una foto, también te pones conectar a la red y lo puedes compartir en vivo. O sea, yo puedo. Eso es nuevo. Ah, ok. Eso no tenía el otro. No, vamos a ver, para aclarar muy bien eso, o sea, si yo quiero transmitir en vivo la parte de la cámara térmica, lo puedo hacer. Claro. Ahora, antes se podía hacer por por Facebook Live, pero ahora hay unos temitas ahí que Facebook no lo quiere admitir, pero por YouTube lo puedes hacer. Ok, por YouTube sí puedo hacer. Y pues, y puedo transmitir en vivo lo que la gente está viendo. Exactamente. Bueno, lo que yo estoy viendo. Lo que tú estás viendo sobre la cámara. Sobre la cámara. Y por supuesto, un, o sea, el, el teléfono se siente. Sí, la, 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 ¿cómo sería la traducción? Robusto. 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 Robusto, se siente robusto, y de hecho está tan robusto que tengo ganas de tirarlo. Vamos a ver, está en Facebook Live aquí para, 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 para tirarlo. No va a pasar nada, vean que después me puedo jalar una torre. Esto es lo que hace un cat. Vamos a ver, lo, 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 lo puedo tirar así arriba y que caiga. Lo puedo pegar al techo. Dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo hago más para acá. Ah, que voy a mover la silla. Bueno, entonces en este momento lo voy a, de hecho, lo voy a pegar al techo cuidado, quiebro una lámpara. La lámpara no, la lámpara no. Cuidado con la lámpara, la va a romper. Le vas a hacer un hueco al piso. Rebotó, rebotó, rebotó. Se lo puedo tirar en la cabeza al Grinch. Bueno, aquí estamos tirándose. Carlos, venga a tirar el celular, venga a tirarlo. Nosotros no nos hacemos los responsables. Está llegando el señor Carlos Álvarez, le voy a dar el, porque aparte si se quiebra, pues Carlos lo puede pagar, digamos. Entonces. Carlos, tírelo. Tírelo con libertad. ¿A dónde? Tíreselo. Tíreselo a Gustavo. ¿Rebota? Sí, sí, sí. ¿Usted es destructor con celulares, Carlos? No. No. Es muy cuidadoso. Pero usted conoce gente destructora con celulares. Bueno, aquí está, el S61 es la recomendación. ¿Pero de verdad? ¿Vas a bajarte calma? Sin problemas. ¿No? ¿Estamos destruyendo cosas? Ya llegó, ya llegó Luis Ortiz. Estamos intentando destruirlo. Ahí está. Bueno. Para pelotero no sé si. Gracias. Bienvenido a Luis Ortiz. Llega justo en el momento en que estamos tirando celulares. A mí me encanta. Y a esto, a esto, a esto, a esto súmenle que no solamente el 61 tiene esta resistencia, ¿verdad? Sino todos los modelos que tenemos en Caterpillar tienen esta capacidad. Es correcto. Una certificación militar, ¿cuál le da esta capacidad de caer, de, de, puede caer de un, de un, de hasta dos metros de alto? Perfecto. Pero hacemos lo mismo con el iPhone XS de... No, perfecto. ¿Egrich? No, 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 por favor. No, no, no. El XS Max no aguanta, desde ya te lo digo. Dice Ale Montero que, bueno, Adrián Morales Arias, el, el, esto, pongan atención porque dice el bombero que le gustaría hacer una prueba de campo y recomendarlo a sus compañeros. Sería bueno ir a, a, a la estación donde trabaja Adrián. Sí, sí, sí. Y llevarlo para mostrarlo. Le podemos aquí, le podemos mandar al equipo aquí, quizá que puedan hacer una muestra. Sí, tenemos. Dice por acá Ale Montero, el MyFleer, le pareció súper otro. El MyFleer es, es la cámara térmica. Sí, sí. Ale estuvo ayer en el lanzamiento, no sé si tuvieron chance de estar con él. Dice Hugo Alberto que si podría detectar personas atrapadas bajo escombros. Eh, mira, bueno, eh, la cámara llega hasta cierto nivel de, 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 lo que es la distancia, son treinta metros de distancia. Ahora, depende qué tan profundo esté, eh, eh, lo que esté quizá, no sé, no, no te puedo decir porque eso es algo más técnico, pero, pero no, no sé hasta qué nivel o qué grueso puede estar donde. Y realmente no es una situación en la que queramos probar. Sí, no, y además dice. Queremos que no ocurra. De hecho, el mismo Adrián, el mismo Adrián está, está contestando, dice, este tipo de cámaras térmicas no pasan sobre estructuras densas, sin embargo, es útil para otras aplicaciones en emergencia. Eh, él, pero él pregunta, un, que ya que tiene sensor de aire, puede censar otros gases, o si mide niveles de oxígeno, se considera intrínsecamente seguro, es decir, es antiignición. No es intrínsecamente seguro, no lo es, no. Pero sí mide, eh, lo que él, lo que él te da, este, él coge cada cinco segundos, él, él hace una lectura al aire y te, y te, te notifica si, si encuentra que el aire no, no es. Ok. Recuerden, recuerden, y es importante decirlo, recuerden que sigue siendo un teléfono de consumo, de consumidor, ¿verdad? O sea, no. Correctamente. No, aunque sea diferente a los que hay. O sea, no, no es un teléfono para situaciones extremas, tampoco. No lo va a llevar al, y lo va a tirar a un volcán. Y es algo que siempre, que siempre hemos reconocido. Puede leer la temperatura de un volcán. Pero puede leer la temperatura de un volcán. Y de hecho, y detectar los gases tóxicos. Exactamente. Y siempre lo hemos reconocido, de hecho, en el, en el S60, en la versión anterior de este teléfono, que curiosamente, o de hecho, no curiosamente, deliberadamente, Caterpillar trabaja en funciones completamente distintas, que si bien sigue siendo un dispositivo de consumo, tiene aplicativos y funcionalidades distintas a cualquier otro teléfono, que incluso han ido aumentando. Exactamente. Es lo que. De un modelo a otro. Este trae dos o tres funciones nuevas respecto al al modelo anterior. Correcto. Por acá dice, bueno, hay más, hay bastantes preguntas, la gente está. Dice Fabián Chinchilla que si el teléfono se expone a cilionas y otros materiales abrasivos, podrían dañarse los sensores por las explosiones a materiales peligrosos, y que si en ese caso perdería la garantía. Eso está interesante. Es una buena pregunta. Sí, hay que pasar solo a nuestros ingenieros para, para. Sí, yo creo que esta, esta es bastante técnica. Sí. Para que vean que el público de Tecto conoce. Sí, conoce, conoce. Te mando el teléfono antibombas. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, el tema de, el tema de, 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 y sabe la persona está, trabaja en una mina o algo, por eso está buscando ese tipo de. Sí. Pregunta que siempre sale, el amigo del año siempre, y hay otra gente como el amigo del año que siempre hace la misma pregunta, ¿trae radio? Bueno, sí, claro, pues el MP3 player tiene, tiene. Pero, pero no trae, no trae sintonizador de radio. Los modelos, los modelos, el modelo B30 sí lo trae. Ok, hay un modelo que es el modelo básico. El B30 sí, sí lo trae, pero el S61 no, porque esta es una pregunta, es curioso, pero la gente siempre quiere que tener sintonizador de radio. El B30 es de esos modelos que, el B30 es de esos modelos que yo siempre recomiendo como para la gente que sale a hacer ciclismo de montaña, cosas de ese tipo que ocupa un teléfono, eh, bastante básico y resistente en caso de que se extravíen o demás, ¿verdad? Es típico para hacer llamadas. Sí. O sea, correcto, es un teléfono 4G, pero sí es básico, ¿no? Sí, sí, no es el, no es smartphone, eso es un teléfono, pero es igual, aguanta también para la gente que caiga en el río, en el. Hay algunas preguntas de, vamos a ver, porque ya, ya hay preguntas de precios, yo creo que aquí es a mí, los amigos de Goyo. Exactamente. Ok, buenísimo, Rogelio. Eh, importante, en Goyo siempre tratamos de tenerlo primero, y en este caso, uno de nuestros Grander Partner ha sido CatFunds, eh, donde desde el lanzamiento del S30, hemos venido dando innovaciones, y hemos traído, y hemos tratado de ser los primeros, en este caso, desde el jueves anterior, ya empezamos la venta oficial del teléfono, antes de que se hiciera el lanzamiento oficial en el país, y claro, eh, eh, tenemos una súper oferta, y principalmente para los que digan que están escuchando Tecto. Ahorita el teléfono cuesta seiscientos nueve mil novecientos colones, pero para los que escuchan, los que digan que están escuchando Tecto, lo vamos a dar en quinientos noventa y nueve mil novecientos, y un teléfono de regalía, un B-25. Wow. O sea, si usted está escuchando Tecto y quiere el Caterpillar S61, le dan diez mil colones de descuento. Descuento. Y un teléfono. Exacto. ¿Cuál, cuál, cuál dan? Sería el teléfono B-25, que es un teléfono similar a este. Un similar a este. Bueno, aprovechen, ¿y qué tienen que decir nada más que están escuchando Tecto? Nada más tienen que decir que están escuchando. Bueno, si lo quieren ya, a toda la gente, pero hay varias personas diciendo que lo quieren ya, así que aproveche. Ajá. En este momento que lo están escuchando. Adrián, ¿por qué no se lo lleva ya? Vaya, Adrián. Esteban Langloa. Langloa. Esteban Langloa también dice, y bueno, mucha gente preguntando un saludo al amigo Paul Venegas, que nos está viendo desde Corea. De hecho, ahorita vamos a hablar con Paul. Ahorita vamos a hablar desde Corea. Porque Infinity Esports. Pasó a segunda ronda. Pasó a segunda ronda. Increíble. Eso lo vamos a traer más adelante en las noticias y vamos a hablar con con Paul. Este es histórico un equipo de Esports. Latinoamericano. Latinoamericano, sí. Y de hecho, la primera vez que un equipo latinoamericano pasa. Pasa segunda ronda en el campeonato mundial de League of Legends. De League of Legends. Y vienen, vienen de ganar el campeonato de Latinoamérica Norte y de Latinoamérica. Así que de verdad que más adelante vamos a estar hablando de esto. Dice, gracias por pronunciar bien el apellido. Bueno. La Gloa. La Gloa. Bien. Hasta qué máximo de temperatura funciona la cámara térmica. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Sí, cuatrocientos. Cuatrocientos grados. Esa es la temperatura que puede lograr, por ejemplo, una parrilla para quemar a alguien bastante bien. Exactamente. Sí, es bastantito. Para evitar que se queme si no, si por el tanto funcionar. Bueno, se va a descubrir un uso, ¿eh? Bueno, ese es un uso. La temperatura de la parrilla. Ajá. Sí, sí, su. Para que la carnet quede exactamente como la quede. Si su parrilla no tiene medidor de temperatura, usted tiene el KTC sesenta y uno, lo activa y ya. A mí, de la función que más me gusta es el distanciómetro. Ah, bueno. Hablamos hablado. Teníamos hablado. En mi casa, en mi casa, por lo menos una vez a la semana tengo que medir algo. Correcto. Para estar instalando aparatos y cosas. Exacto. Exacto. Esto te deja medir hasta ocho metros. Sí. Sí, y estos distanciómetros son súper, súper útiles realmente. Correctamente. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, uno profesional, o sea, el modelo más básico, por ejemplo, de una marca como Leica, cuesta alrededor de trescientos cincuenta dólares. Sí. Correcto. Entonces aquí tenés un, una funcionalidad, un dispositivo dentro de tu teléfono que ya tiene un valor cercano a los trescientos dólares, digamos. No, y este tiene una ventaja adicional. Este ya trae para medir objetos y dar la, o sea, la curva en la aplicación. Exactamente. O medir áreas en una, en una zona. O sea, puedes hacer triángulos y determinar el área de específica de. Correcto. Es que tiene un láser, ahorita le estaba mostrando, bueno, ahí ustedes lo pueden ver, que básicamente cuando hables la aplicación, el láser se activa. Evidentemente necesita hacer una calibración inicial, pero una vez que le haces la calibración, ya puedes hacer las mediciones, puedes hacer rectángulos, puedes hacer lo que lo que mencionas, ¿no? Las áreas que quieras medir. Vean, no hay nada como tener a un bombero oyendo, vean, vean términos técnicos, dice, cerca, 400 celsius, es cerca del punto de ignición del carbono, justo antes del flashover. Oh, wow. Gracias por el dato. A lo que Esteban dice, correcto, ellos dos saben de lo que están hablando. Claro. Sí. Yo quedé. Mientras que Pablo Andrés Navarro dice, excelente para nosotros los electromecánicos, para utilizar la cámara térmica para verificar calentamiento en paneles eléctricos, ejemplo, cables con recalentamiento por sobrecarga y sensor de aire para la parte de refrigeración y en fugas de refrigerante. De hecho, cuando yo hice el review del S60, se lo llevé a un ingeniero electromecánico y me dice, yo lo utilizo, yo utilizo ese teléfono cuando instalamos tuberías de gas para saber si hay fugas. Exactamente, sí, porque. Es correcto. Te coge el vapor. Sí. Hugo Chinchilla, le manda saludos a Cecilia Arón y a Jaime. Gracias. Saludos. El amigo que decía de camaronear, está hablando en serio, dice que es para para ir a buscar camarones con lámparas encandilado, es ir a sacar camarones al río con lámparas encandilado. Mira. O sea, no era camaronear de hacer trabajito. De hacer trabajito, no, no, era camaronear de verdad. Era camaronear de verdad. Literal. Y también hablar un poco de la de la resistencia al agua que el teléfono tiene, porque en el caso de él. Son tres metros, ¿verdad? Tres metros. Tres metros. Tres metros. Hasta una hora. Una hora bajo el agua, tres metros. Eso es el el doble de profundidad, el doble de tiempo que un teléfono IP sesenta y ocho. Este es IP sesenta y nueve. Sí. Esa es la de. Bueno, IP sesenta y ocho te aguanta metro y medio durante treinta minutos. Este es el doble de profundidad, el doble de tiempo. Correctamente. Y bueno. Es por el tema de presión, que ahí es el IP sesenta y nueve, que es el tema lo que tú mencionas. Los empaques y demás. Exactamente. Hablando del bombero, bueno, la presión también deja que vamos a decir el teléfono esté en un lugar y él por sin querer le ponga la 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 manguera, la presión del agua, no lo va a dañar porque este teléfono es IP sesenta y nueve. También es alta presión. Interesante. No, más bien muchísimas gracias. Lisandro, por favor, repitamos el tema del precio y demás. Perfecto. Para los clientes de Tecto que digan que los para nuestros clientes que digan que lo escucharon en Tecto hoy tendrá una rebaja adicional de diez mil colones y saldrá en quinientos noventa y nueve mil novecientos con una cuota mensal de treinta y dos mil colones. Perfecto. Y además se llevará lo más importante un B veinticinco de regalía. Un una excelente promoción para los oyentes de Tecto que así que bienvenidos todos para que vayan a buscar su S sesenta y uno a tiendas Goyo. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, ¿Verdad? Así es. Así es, vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden que las respuestas a sus preguntas de tecnología las encuentra en Radio Shack si usted anda buscando cables, routers, telescopios, carros a control remoto. Muchas gracias. Ya probaste. Sí. Sí, por eso lo dije, por eso lo dije. Vaya a cualquiera de las trece tiendas Radio Shack del país y va a encontrar esas respuestas a sus preguntas sobre tecnología. ¿Qué estás viendo en Movistar Play? En Movistar Play por ahorita, no, por ahorita habías que he estado. No, estoy viendo películas el fin de semana. Sí. ¿Y cuál? ¿Qué películas has visto? Eh, las de Harry Potter recientemente. ¿En serio? Sí. Todas. Sí. Estamos introduciendo a Mariano en el mundo. En el mundo de Harry Potter. Sí, sí, sí. Lentamente. Bueno, qué bien. Y recuerde que usted puede ver películas y series, incluso series originales. En español. En español, en Movistar Play. Aproveche, así que no solo, si usted vio partidos en el mundial, hay más que partidos, aunque los partidos ahí siguen, por cierto, si quiere revivirlos. Algunos no. Algunos no, yo sé. Sí, 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 sí. Bueno, y la HP Pavilion X360 es una notebook que gira 360 grados gracias a su diseño delgado y ligero, más su lápiz digital que te permite hacerlo absolutamente todo. Pronto vamos a tener el review de la X360. La Pavilion. Con lápiz y todo. Así es, ya casi volvemos con más de Tech Talk. Agradecer a nuestros amigos de Cat y a la gente de Goyo por acompañarnos hoy en Tech Talk. Agradecidísimos y bienvenido siempre. Aarón, Lisandro, Cecilia. Gracias a todos. Gracias. Ya regresamos. Noticias, avances, modelos, ventajas y desventajas de la tecnología. Seguimos conversando de todo eso y más en Tech Talk. Después de la pausa. Por tiempo limitado en Monge, aprovecha la gran liquidación de saldos de inventario. Sí, escuchaste bien. Más de veinticinco mil artículos a precio de liquidación. Además, aprovecha y llévate a diez meses sin intereses refrigeradoras, cocinas, lavadoras y secadoras, cuerpo. Y a dieciocho meses sin intereses, la moto serpente hallará. Que tu aniserticos. Con Monge, dale viaje. El mundo está cambiando gracias a vos, que sabes que hay una manera diferente de hacer las cosas, y que cuando crees tener todas las respuestas, una nueva pregunta aparece que te hace cambiar de chip. Para vos, que tomas riesgos todos los días y no necesitas una razón para empezar, aquí estamos, porque juntos vamos más rápido y nunca nos detenemos, porque quitamos los límites y sumamos conexiones. Claro, la compañía para los que quieren cambiar el mundo. Claro que sí. En RadioShack me asesoran. Yo tenía un problema con la señal de internet de mi casa y me dieron la solución. Tienen lo mejor en tecnología. No sabía que esa tecnología existía y en RadioShack encontré lo que necesitaba. En RadioShack tenemos respuesta a todas sus preguntas de tecnología con los mejores productos y el respaldo RadioShack. Viva la experiencia de RadioShack en cualquiera de nuestras once tiendas. Búsquenos en Facebook como RadioShack CR y compre en línea en RadioShack CR punto com. No sé tú, pero yo quiero ir a México. Solo bueno es participar por una de las tres entradas dobles para el concierto del ícono de México. Compra en Goyo tu celular Samsung Galaxy, activa la factura y participa. Goyo, de reglamento en el Facebook de Goyo. Promoción válida hasta el treinta de octubre. Como estudiante debo cumplir con todas mis tareas, pero también necesito pasar tiempo con mis amigos y dedicarme a lo que me gusta. Por ejemplo, mañana es mi final de fútbol. Mañana ya es. Pero, ¿y la tarea para la clase de diseño? ¿Y la investigación de diez cuartillas? ¿Y el video para mis redes sociales? Ok, puedo hacerlo. Hacer realidad lo que te propones es más que un desafío. Lógralo con la HP Pavilion X tres sesenta, una notebook que gira trescientos sesenta grados y que gracias a su diseño delgado y ligero, más su lápiz digital te permite hacerlo todo. Encuéntrala en Office Depot con Windows diez, lápiz digital, un lápiz que permite hacerlo todo. El mundo está cambiando gracias a vos, que sabes que hay una manera diferente de hacer las cosas, y que cuando crees tener todas las respuestas, una nueva pregunta aparece que te hace cambiar de chip. Para vos, que tomas riesgos todos los días, y no necesitas una razón para empezar, aquí estamos, porque juntos vamos más rápido, y nunca nos detenemos, porque quitamos los límites, y sumamos conexiones. Claro, la compañía para los que quieren cambiar el mundo. Claro que sí. El evento más importante de disrupción tecnológica en Costa Rica, octava edición de la Expo ITCOM dos mil dieciocho, treinta y treinta y uno de octubre, Hotel Intercontinental, Costa Rica, hacia la primera economía digital de la región. Síguenos en Facebook, Expo ITCOM Costa Rica. Sácale provecho al feriado con Monje Viajes. Escapate a Cancún este doce de octubre con nuestro paquete que incluye boletos aéreos, tres noches de hospedaje, traslados e impuestos, todo eso por solo veintisiete mil doscientos cincuenta colones mensuales. Aprovecha nuestros paquetes y empeza a pasear con Monje. Encontra más información y condiciones en monjeviajes.com y en las redes sociales de tienda Monje. Con Monje, dale viaje. Siga conociendo más de la tecnología inteligente de punta, internet e informática. Continuamos con Luis Ortiz y Rogelio Umaña, con más tecnología en Tectop, por Teletica Radio, noventa y uno cinco FM. Estamos seguros que ya lo sabías, pero el iPhone diez S y el diez S Max ya están en Monje. Ya lo puedes conseguir, de hecho, se habían agotado, nos anunció Carlos el martes, y ya están de vuelta. Ya están de vuelta. Y además, si lo compras en tiendamonje.com, hay un precio de promoción y había una regalía de un televisor de treinta y dos pulgadas. Así que aprovechen, si quieren comprarse el iPhone diez S o el diez S Max, vayan a Monje. Con Monje, dale viaje. Feria de adopción de mascotas en Monje Zapote. Feria de adopción de mascotas el domingo. No lo olviden. Sí, domingo diez de la mañana. Eh, ahí está, pusimos. Diez de la mañana. Pusimos la información en el perfil de Tectoc. Perfecto, buenísimo. Eh, hagan, hagan una buena obra. Eh, vean, hagan una buena obra si están dispuestos a cuidar correctamente una mascota. Sí. Eso es muy importante. No es el tema de adoptarla, es, es de hacer la parte de su familia. Y eso es lo importante. Bueno, tenemos noticias, tenemos muchas, muchas, muchas noticias, eh, a las que vamos a entrar de inmediato. Tiendamonje.com es la tienda virtual más grande de Costa Rica, donde encontrás todo lo que querás a la hora que querás. Estas son las noticias del día. Ok, ¿qué pasa con Infinity Esports? Infinity Esports pasó a segunda ronda, nada más y nada menos que en el mundial de League of Legends desde Corea. En Corea del Sur están. Sí. En Corea del Sur están. Histórico y ahorita Paul Venega nos va a contar por qué es histórico. Así es. A ver, eh, Grinch, estamos llamando a Paul por acá. Aló. A ver, Paul nos escuchás. Paul. Paul nos escuchás. Paul, Paul, Paul. Ahora sí. Paul Venegas. Lo escuchamos ahí por un ratito y después se nos fue. Sí. Paul, eh, dame un segundo, voy a hablar aquí con Paul. Sí. Aló, ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Paul, eh, mira, vamos a tener que estar conectando y desconectando un cable que tenemos acá para poder hablar con vos. Entonces, eh, bueno, primero, muchas felicidades, eh, gracias por atendernos, son como las cuatro de la mañana en Corea del Sur, cuatro, cinco de la mañana. Contanos, ¿qué es lo que ha pasado con con el equipo de Infinity? Desde nuestra llegada a Corea tuvimos un problema de visado al momento de que los jugadores viajaban, entonces se retrasaba la llegada de ellos. Estamos hablando que nuestro equipo llegó una semana después de lo que los demás equipos llegaban a a Corea. El equipo de nosotros llegó básicamente un día antes de debutar en el mundial, por lo que obviamente el jet lag, el cambio horario, que es totalmente drástico, iba a afectar mucho. Creo que se notó en el primer día de competencia, donde básicamente perdimos los dos primeros juegos muy, de una forma muy aparatosa, por decirlo así, pero de igual forma se trató de trabajar en en el acomodo horario de los jugadores y en toda la parte táctica y estratégica del equipo para tratar de de voltear esa situación. Y fue donde el día de ayer, por ahí de las dos de la mañana a tres de la mañana de Costa Rica, si no me equivoco, empezábamos jugando contra EDG, que es un equipo básicamente potencia mundial de China. Estamos hablando de un equipo de millones de dólares, un gaming que básicamente es un edificio de cuatro o cinco pisos dedicado simplemente para esto y bueno, dimos como que el golpe en la mesa y logramos derrotar al equipo candidato a ser campeón del mundo y luego derrotamos a Daywolves, el equipo de Oceanía, que también venía bastante fuerte y eso nos permitió clasificar a la siguiente fase del del mundial. Pol, justamente hace unos días estábamos viendo el análisis que hacía ESPN sobre la participación de Infinity, sobre la participación precisamente de los dos equipos latinoamericanos y a Infinity no le daban demasiado chance, pero bueno, estamos perdiendo comunicación con con Pol. Vamos a ver si la logramos recuperar. El tema, ya, ahora ahora sí está bien. Pol, te decía que en ESPN estaban haciendo el análisis hace algunos días y le daban muy poco chance a Infinity, pero ustedes demostraron lo contrario y ahora qué sigue para el equipo en esta segunda ronda. Bueno, ahora nos toca por una rifa que se hizo, básicamente nos toca jugar contra un equipo europeo, también potencia, estamos hablando que es el top tres de los mejores equipos de Europa, se llama G2 Sports, es un equipo con también inversión millonaria, hablando de euros y millones de dólares, pero bueno, lo que la gente no sabe es que hasta estuvimos entrenando contra ellos precisamente antes de hacerle frente a a la primer fase, no nos fue para nada mal, así que tenemos la confianza de que también podemos dar el siguiente paso y básicamente seguir haciendo historia, somos el único equipo latinoamericano que sigue vivo en el mundial, los otros dos ya no están, los otros dos ya quedaron fuera, de hecho a estas horas, en este momento básicamente los otros dos equipos están viajando al aeropuerto para retirarse de Corea y Infinity es el único equipo, el que menos chance tenía según expertos, pero es el único que sigue vivo, el único que sigue a la siguiente fase y básicamente nos toca contra el equipo originario de España con jugadores de toda Europa para básicamente jugarse el pase a lo que va a ser la fase de grupos del mundial, que ahí es donde ya se va a topar con todas las potencias, ya nos topamos con dos, vamos a tener que topar con más, así que simplemente nos queda seguir preparándonos y pararlo todo en el próximo sábado, 10 de la noche de Costa Rica, vamos a estar jugando un mejor de 5 contra G2 eSports. Pol, muchísimas gracias por atendernos de madrugada allá en Corea, sabemos que están cansados y necesitan descansar para tener un excelente desempeño el próximo sábado, un gran abrazo de todo el equipo de Tech Talk y estoy seguro que toda la audiencia también estamos súper orgullosos de lo que está haciendo Infinity y de lo que estás haciendo vos allá, poniendo muy en alto el nombre de Costa Rica. Gracias, abrazo Pol, felicidades. Gracias, muchas gracias y un abrazo por allá. Suerte Pol, muchísimas gracias. A descansar. Bueno, ¿qué nivel de noticia? Con eso cerramos las noticias de hoy. Lo último en tecnología lo encontrás primero en Monje y en tiendamonje.com. Estas fueron las noticias del día. ¿Qué clase de noticia? Y aquí tenemos a otros dos expertos, pero no en videojuegos. No, contrario. Sí, exacto, tenemos a Hernando Segura y a Esteban Jiménez, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo ustedes? Bienvenidos de regreso. Saludos a todos. Ustedes traen noticias y yo quiero que comentemos también una noticia ahora. Pero primero cuéntenos ustedes. Empezamos tal vez con un poco de situación a nivel mundial, el tema de la ciberseguridad y ese probablemente va a ser un tema que escuchamos hablar hoy y mañana va a ser más y dentro de un año va a ser todavía más. La agresividad en los temas de ataques cibernéticos en el mundo está creciendo rápidamente porque existe una conjunción de tecnologías que los delincuentes cibernéticos están utilizando y Costa Rica no es la excepción. Nosotros, Esteban y yo trabajamos ya hace algún tiempo en nuestra empresa ATI Cyber Labs apoyando a empresas a protegerse en contra de ataques cibernéticos y todas las semanas tenemos llamadas de empresas y personas e instituciones que tienen ataques de ransomware, ataques de virus, intrusiones en sus sistemas. Entonces, ese es el tema que yo creo que en esta tarde nos preocupa, el tema del crecimiento de los ataques cibernéticos. Y justamente durante mucho tiempo se pensaba que nosotros éramos exentos a eso, que cuando ocurrían este tipo de ataques era interno, que era alguien que medio sabía y hacía una revanchita, pero no, eso no ocurre. No, no, lo que pasa es que la gente se queda callada. En Costa Rica no existe y tal vez Esteban luego nos cuenta un poco a nivel mundial, que él es el experto en los temas de ciberseguridad, una de las mayores autoridades en el país. En Costa Rica no existe la obligatoriedad de hacer una notificación de una empresa ni de una institución cuando es atacada, entonces no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos pruebas y evidencias de que estos ataques ocurren permanentemente y pasan desapercibidos y además están en crecimiento. Esteban. Bueno, muchas, buenas tardes a todos, empezando, a todos los que nos escuchan. Sí, correcto, nosotros decidimos generar diferentes iniciativas a lo largo de los últimos nueve años que han permitido a este país levantar un poco el piso de madurez. Hemos visto, bueno, casi que toda la oferta académica en ciberseguridad que se ha formado ha salido de una iniciativa que arrancamos hace unos nueve años después de una oleada importante de ataques hacia la infraestructura nacional. Y eso nos ha permitido ahora poder tener una conciencia y ahora podemos ver que el gobierno se interesa un poquito más en el tema de ciberseguridad, las empresas, la gente conoce un poquito más porque han venido saliendo campañas de concientización, lo que nosotros llamamos cultura digital, de enfocadas en ciberseguridad. Toda la gente es un poquito más consciente ahora de qué es lo que nos ha ido afectando y hemos decidido entonces, aparte de la creación de la Asociación de Especialistas en Seguridad Digital de Costa Rica, general el primer startup costarricense, 100%, dirigido a inmunización y defensa y ciberdefensa de empresas contra el ciberterrorismo tecnológico. Sí, y de verdad que reconozco el esfuerzo que han hecho desde que recientemente a inicios de este gobierno ocurrió un ataque, ha habido también un interés del gobierno que ha sido impulsado por ustedes. Correcto, sí, bueno, con gobierno, incluso yo personalmente participé en la creación del primer draft del Centro de Respuesta a Incidentes Tecnológicos, la primera vez que nos reunimos por allá cuando Santiago Núñez estaba en la parte de, o estaba a cargo del proyecto, es decir, luego de que se dio el decreto en 2012. Y a partir de ahí se ha recorrido un largo camino que ahora, gracias a muchos esfuerzos de diferentes partes, por dicho hace poco que estuvimos por allá por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuvimos buenas noticias de un avance importante que ha tenido el Centro de Respuesta a Incidentes de la mano de un equipo nuevo de gobierno que trae un nuevo enfoque. Y hemos visto ya un avance que pensamos está bien encaminado, eso es a lo que como país tenemos que apuntar si queremos que Costa Rica sea el hub o el lugar más importante a nivel de cyber en la región. Y tenemos posibilidades, ¿estamos creciendo en la dirección correcta para llegar a eso? Estamos, tenemos la gente, aquí hay gente súper, súper preparada, de hecho podemos decir que aquí competimos sin ningún problema con cualquier otro país del mundo en profesionales calificados. Los dos centros que yo he tenido la oportunidad de participar desde su arranque en los centros de operaciones de ciberseguridad acá que son privados, hemos logrado pasar de un grupo que inicia de siete personas, que al principio muy pocos teníamos entrenamiento internacional en esto, ahora tener centros que albergan unos doscientos, treinta, doscientos cincuenta especialistas en diferentes ramas, infraestructura, datos, eventos, monitoreo y otras cosas, ¿verdad? En ese tema estamos súper bien y bueno, ya parte de Costa Rica tiene una de las estructuras tecnológicas más grandes de la región, ¿verdad? Muy bien. Hernando, a nivel privado, ¿cuáles son el tipo de ataques más comunes que estamos viendo a empresas? Que también, como decías, no es algo que se reporta, pero ¿de dónde están llegando y de dónde están llegando? Sí, hay mucho ransomware, tal vez para explicar lo que significa ransomware. Ransomware es una pieza de software que de una u otra forma se instala en los sistemas internos de la compañía y captura o secuestra información y sistemas y no deja que la compañía opere. Y te cobran, y te cobran un monto, ¿no? Sí, lo que hace es una, es un secuestro. Es un secuestro. Por eso se llama ransomware, piden un rescate. Acabamos de terminar con una compañía, de hecho, hemos hecho varios trabajos de esto nosotros en ATI y Cyberlabs. Acabamos de terminar un proceso en donde la empresa fue capturada, cifran los archivos, eso significa que los capturan, no se pueden utilizar. Eso significa que la empresa queda completamente inoperable, no pueden facturar, no pueden obtener bases de datos de clientes, no pueden tener nada dentro de los sistemas. Y en todos los directorios hay un archivo de texto con instrucciones de pagar para liberar los archivos. Y las instrucciones son típicamente paguen en bitcoins a tal billetera electrónica. Casi siempre ese es el modus operandi. Lo que sucede es que... De hecho, perdón la interrupción Hernando, ese ha sido alguno de los cuestionamientos que han querido hacer a las criptomonedas y es que se prestan para eso. Claro. Sí, pero la moneda normal también se presta para eso de otra forma. Eso no es culpa del bitcoin. Si vamos a combatir los bitcoins por eso, entonces vamos a convertir las monedas normales. No, 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 exactamente. Y de cualquier forma uno puede pedir dinero de muchas formas. Lo que pasa es que es el modus operandi que están estableciendo ahora y mañana habrá otro distinto. Tal vez el punto central es que ayer nos reunimos con una compañía muy importante en Costa Rica con sus principales gerentes y ellos nos dijeron, vean, tenemos que reconocer que en toda nuestra historia nosotros nunca nos hemos preocupado por nuestra ciberseguridad y tenemos que abrirnos ante ustedes. Hemos sido intentados atacar en cosas pequeñas. De hecho, hace un par de semanas detectamos un ataque de China. Eso nos dijeron y estamos totalmente desprotegidos. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora fundamentalmente. Las empresas son inocentes y una de las razones fundamentales por la cual esto es importante es que Centroamérica y en general Latinoamérica es el patio de juegos de los criminales tecnológicos del mundo. Porque aquí no hay regulaciones, aquí no hay penalidades y aquí pueden empezar a ser barbaridades. Esteban tiene evidencia. O sea, somos los conejillos de Indias. Claro, y uno de los cortes eléctricos hace algunos meses a nivel costarricense. El de Panamá. El de Panamá. Hay evidencia de que eso posiblemente, obviamente no tenemos posibilidad de afirmarlo totalmente, eso provino de un ataque cibernético. Entonces, el tema crece muchísimo y fundamentalmente en todo tipo de empresas que no se han preparado. Perfecto, tenemos que hacer una pausa. No se vayan porque hay una noticia que queremos comentar con ustedes que está bastante interesante. Antes de irnos a la pausa, recordarles que solo bueno es cumplir tus sueños. Anda a Goyo donde siempre te dicen sí con la cuota más pequeña. Y también te recordamos que si tenés preguntas sobre tecnología, las respuestas las encontrás en RadioShack, 13 tiendas en todo el país. Y también puedes comprar en línea en RadioShackCR.com. Así es, ya casi volvemos con más de Tecto. No se vayan. Noticias, avances, modelos, ventajas y desventajas de la tecnología. Seguimos conversando de todo esto y más en Tecto después de la pausa. Por tiempo limitado y monje, aprovecha la gran liquidación de saldos de inventario. Sí, escuchaste bien. Más de veinticinco mil artículos a precio de liquidación. Además, aprovecha y llévate a diez meses sin intereses. Refrigeradoras, cocinas, lavadoras y secadoras, cuerpo. Y a dieciocho meses sin intereses, la moto serpento ya hará. Getuar y certicos. Con monje, dale viaje. El mundo está cambiando gracias a vos. Que sabes que hay una manera diferente de hacer las cosas. Y que cuando crees tener todas las respuestas, una nueva pregunta aparece que te hace cambiar de chip. Para vos, que tomas riesgos todos los días y no necesitas una razón para empezar, aquí estamos. Porque juntos vamos más rápido y nunca nos detenemos. Porque quitamos los límites y sumamos conexiones. Claro, la compañía para los que quieren cambiar el mundo. Claro que sí. En RadioShack me asesoran. Yo tenía un problema con la señal de internet de mi casa y me dieron la solución. Tienen lo mejor en tecnología. No sabía que esa tecnología existía y en RadioShack encontré lo que necesitaba. En RadioShack tenemos respuesta a todas sus preguntas de tecnología con los mejores productos y el respaldo RadioShack. Viva la experiencia de RadioShack en cualquiera de nuestras once tiendas. Búsquenos en Facebook como RadioShackCR y compra en línea en RadioShackCR.com Solo bueno es cumplir tus sueños. Como Don Julio, que siempre soñó con tener su moto y ahora cuenta con varias para dar servicio de mensajería. Vení a Goyo, donde siempre te decimos sí con la cuota más pequeña. Como estudiante debo cumplir con todas mis tareas, pero también necesito pasar tiempo con mis amigos y dedicarme a lo que me gusta. Por ejemplo, mañana es mi final de fútbol. Mañana ya es. Pero, ¿y la tarea para la clase de diseño? ¿Y la investigación de diez cuartillas? ¿Y el video para mis redes sociales? Ok, puedo hacerlo. Hacer realidad lo que te propones es más que un desafío. Lógralo con la HP Pavilion X360, una notebook que gira 360 grados y que gracias a su diseño delgado y ligero, más su lápiz digital te permite hacerlo todo. Encuéntrala en Office Depot con Windows 10. Lápiz digital, un lápiz que permite hacerlo todo. El evento más importante de disrupción tecnológica en Costa Rica, octava edición de la Expo IT.com 2018 30 y 31 de octubre, Hotel Intercontinental, Costa Rica, hacia la primera economía digital de la región. Síganos en Facebook, Expo IT.com Costa Rica. Los feriados son para descansar, así que sacale provecho al 12 de octubre con Monje Viajes. Escapate dos noches al Hotel Crocs Jacó por solo 10.600 colores mensuales. Aprovecha nuestros paquetes y empieza a pasear con Monje. Más información en monjeviajes.com y en las redes sociales de Tienda Monje. Con Monje, dale viaje. Tenemos más noticias, avances, modelos, ventajas, desventajas y más de la tecnología en Tech Talk por Teletica Radio. Continuamos. Continuamos en Tech Talk y te recordamos que tú anís que es vivir en Costa Rica. Ahora puedes conocer cada rincón de nuestro país y del mundo entero con Monje Viajes, que te da el chance de viajar y pagar en cómodas cuotas mensuales. Entra allá a monjeviajes.com y comienza la abertura. Con Monje, dale viaje. Ok, hoy salió publicada una noticia, creo que, bueno, entre otros medios, Business Insider la publican, y es sobre el hecho de que, a ver, China estaría insertando chips en equipos para espiar o para meterse en grandes compañías estadounidenses. Espionaje corporativo. Espionaje corporativo y comercial. Ahora bien, eso suena como a película de ciencia ficción. Y yo me preguntaba y le envié la nota a Esteban Temprano, decía, ¿es eso posible? Claro, es posible. Y se ha dado mucho, ¿verdad? No es nuevo. No es nuevo. Más bien ha habido una evolución a cada vez estas tácticas más estratégicas y mucho más refinadas de cómo poder siempre tener cierto control de los dispositivos que se generan en uno u otro país. Especialmente dentro de la guerra comercial que nos encontramos en estos momentos, esto es muy normal. Y decías algo interesante, que nosotros obviamente nos enteramos más de las noticias versión occidente. O sea, nosotros nos enteramos de China espiando en Estados Unidos, pero también existe Estados Unidos espiando en China. Por supuesto, por supuesto. Y espiando Rusia, y Rusia espiando. Sí, sí, sí. Este es un tema profundamente comercial con motivaciones financieras sin ninguna duda. Y entonces a nosotros nos resuenan todas las cosas que provienen de Estados Unidos donde probablemente están asustados por estos chips que dicen que vienen de China. Pero estoy totalmente seguro que estas prácticas deben estar ocurriendo en absolutamente todo lugar del mundo porque la construcción de microchips con cierta inteligencia para obtener información es algo que obviamente no se habla, es políticamente incorrecto hacer noticia obvia por parte de las compañías, pero eso está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Lo hablábamos en el corte que mucho de estas denuncias y acusaciones de un país a otro, de un gobierno a otro, a veces es nada más para disfrazar disputas comerciales entre los países, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, tenemos casos reales porque una parte es el área, digamos, de espionaje comercial entre empresas, espionaje corporativo que se da. Tenemos otro nivel que es a nivel ya de operaciones militares donde, por ejemplo, si nos tiramos un poco más atrás, por ahí del 2009, tenemos el caso del Stuxnet, ¿verdad? El malware Stuxnet, que es el que da inicio a toda la denominación. O sea, él es el primero que nosotros podemos decir arma cibernética. Que es ya comprobada de Estados Unidos para Irán, ¿no? Comprobada de una coalición de Estados Unidos y diferentes otros aliados para explotar lo que nosotros conocemos como Zero Days, ¿verdad? Un Zero Day o un día cero para todos es una falla, una vulnerabilidad que puede permitir a una entidad externa tener acceso al dispositivo, pero esta falla el fabricante no la conoce, ¿verdad? El fabricante hasta el momento no sabe de ella y se comercializa a través de medios de mercado negro o solamente entre agencias de inteligencia internacional. Y ese fue un golpe que en efecto se logró, o sea, fue efectivo, retrasó el programa nuclear iraní en varios años, ¿no? O sea, fue efectivo e incluso, pues, no solamente lo retrasó, casi una catástrofe nuclear, ¿verdad? Porque los reactores, todo el entramado era explotar la aplicación que le permitía a los administradores del sistema de la planta nuclear hacerlos pensar que los enfriadores estaban activos, ¿verdad? Las bombas de refrigeración estaban activas cuando realmente estaban apagadas, ¿verdad? Eso era, y era una manipulación tanto de hardware como del software de estas aplicaciones que se logró a través de un conglomerado ya militar, ¿verdad? Operación militar. Y esto, y Luis mencionaba que a veces nos parece eso como que es de ciencia ficción o de película, pero si estamos ante que una tercera guerra mundial probablemente sería cibernética. Es muy posible que sí. Las capacidades existen. Lo que hay que hacer es esperar o no esperar a que se unan esos poderes y una intención realmente malévola y pueden atacar instalaciones de casi cualquier tipo, instalaciones de distribución de agua, distribución de combustible, el tema de electricidad que vimos con este famoso apagón que provino de Panamá que estábamos conversando antes. Entonces, la protección es cada vez más indispensable porque las capacidades para poder vulnerar a cualquier tipo de empresa e institución crecen sin parar. Y claro, devolvámonos al 2013 para siempre, a mí siempre me gusta poner a Costa Rica en estos escenarios, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta que aquí pasan muchas cosas, ¿verdad? Volvámonos al 2013 cuando se liberan estos reportes de que una cantidad de diplomáticos costarricenses dentro de un marco, digamos, de diferentes otros diplomáticos alrededor del mundo fueron espiados por la Agencia de Seguridad Nacional y lo que hicieron fue también infectar sus correos electrónicos a través de sus dispositivos móviles para poder monitorear las comunicaciones que ellos estaban teniendo con otras regiones del mundo. Pasa, también en Costa Rica. Sí, lo que pasa es que aquí se ven a aburrir. Sí, como ayer. Los que espiaban a Costa Rica dicen, no, ¿por qué a mí me castigaron? Sí, sí. Sí, no me toca nada bueno. Espídeme al vino, por favor. Esteban Hernando, muchísimas gracias. A ustedes. Realmente interesante las conversaciones como ustedes siempre, invitadísimos al programa nuevamente. Antes de irnos, nada más les recordamos, solo bueno es convertirte en un viajero y conocer el mundo entero con Goyo Viajes, disfrutar de Cancún por solo 31 mil colones mensuales, todo incluido. Y recuerden aprovechar la promoción de Goyo de LSC 61. LSC 61. Digan que escucharon en Tectoc. Sí, la promo Tectoc. Mañana hay sorteo de PS4. Vayan y participen en el perfil de Monge. Y seguimos hablando de gaming, así que no se lo pierdan. Buenas tardes, gracias.